Aire de Santa Fe Radio. Germán de los Santos. Periodismo de investigación y opinión. Escuchalo en Aire de Santa Fe. Radio. Léelo en airedigital.com. La web más leída en la provincia de Santa Fe. En la semana hablamos de la bandera que apareció en la cancha de Central. Lo charlaba a Adriel con nosotros. Y muchos les quedan las dudas de ¿Y a quién iba el mensaje? ¿Había un mensaje? Bueno, y sobre este tema, con el título Una bandera en la cancha de Central que esconde un mensaje encriptado. El que va a desarrollar es quien lo escribió, así que vale la pena escucharlo. Pero mucho más también. Si no lo podés escuchar ahora porque tenés que hacer algo, léelo en www.airedigital.com. La web más leída. Hola Germán, bienvenido. Buen día. Hola, buen día Luis. Luis, mirá, lo que contamos en esa nota es algo que está preocupando mucho hoy, sobre todo en materia de seguridad. Porque ahí hay una historia detrás de la bandera que nosotros la contamos. Esto no salió publicado en muchos lugares, porque esta bandera aparece en homenaje a un integrante de los monos, que se llama Samuel Medina, conocido como Samu. A este muchacho lo matan después de un partido que juega a Central y Vélez el primero de octubre pasado, de 16 balazos. Es el yerno de Guille Cantero, el líder de los monos. Claro. Bueno, a nosotros nos cuentan que, allegados a este muchacho, que él no tiene un rol relevante dentro de la banda de los monos, pero es como muy querido. Era como muy querido. Entonces, cuelgan esa bandera en homenaje a él. Que dice, no respetamos a nadie. Y hay otra leyenda más chica, con el número 17, que es la desgracia. Digo, hay todo como una serie de mensajes ahí, que dice, siempre mono, nunca sapo. Y esto habla de la gente que habla, digamos. Se la conoce como sapo. Pero Luis, lo que tiene que ver esta bandera es con este crimen, pero además, que nosotros lo contamos en Aire de Santa Fe, con un ataque que se produjo en junio pasado, después del clásico de Central y Newell, contra el jefe de la barra brava de Central, Andrés Bracamonte. Que le atacan, le pegan tres tiros, y por una casualidad, porque la verdad que fue totalmente un milagro, no lo mataron. Los tres tiros con pistola, nueve milímetros, le pegaron en la espalda. A la noche ya estaba, digamos, en la calle, porque las balas le atravesaron la espalda, pero no le tocaron ningún órgano. Nosotros contamos, Bracamonte tiene 29 días de bala en el cuerpo. ¡29! A nosotros nos pica un mosquito y tenemos, no sé, no puede ser, estos tipos... Claro, pero ¿qué es lo que empieza a aparecer ahora? Detrás del ataque al jefe de la barra brava de Central, en junio, el asesinato de este muchacho, Gordo Samu, el primero de octubre, aparece un nombre de una barra que se llama y es conocida como Los Menores. Ajá. Bueno, en torno a la barra de Central te cuentan que este grupo, Los Menores, es el que está copando en Rosario hoy la venta de drogas. ¡Upa! ¡Qué dato! Y que hay un muchacho que está prófugo, que se llama Matías Gazzani, que incluso se lo ve con un Mercedes Benz dando vueltas. Ostentación se llama eso. Y que estaría en la ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal. Pero algunos lo ven en Rosario también. Está prófugo. Porque además a esta banda, los menores que tuvo mucho crecimiento en el último año, se la apuntó en un principio porque habrían puesto algunos de los pibes que usaron para matar a los cuatro trabajadores en marzo pasado. En esta serie de asesinatos, que fueron los dos taxistas, el colectivero y el empleado de la estación de servicio. Se hicieron en su momento hallamientos y apuntaban a este grupo también, los menores, que por eso digo, en el ambiente criminal te dicen, están teniendo una relevancia que nunca la tuvieron y que están ocupando lugares que antes ejercían otros grupos más poderosos, como Los Monos, como Alvarado, como Los Funes, que están todos presos. Y hoy no se ve ese fragor de la violencia que venimos contando en los últimos 10 años. Los homicidios bajaron un 65%, pero este mes se produjeron seis asesinatos. Y eso enciende algunas alarmas. Y que varios de estos asesinatos se los apuntan a este grupo. Por eso empieza a aparecer este nombre de esta banda criminal que se llama Los Menores y que aparentemente están disfrutando sectores de la Barra del Central, del negocio narco de la zona norte y noroeste de Rosario. Y la experiencia que tenemos en la ciudad de Rosario es que cuando pasa esto empiezan a aparecer muertos. matan al gordo Samu, a este chico que es el yerno de Guille Cantero. Y dentro de este sector de la banda de Los Monos, que hoy está todo muy dividido, muy debilitado, hay mucha bronca. Entonces, por eso digo, están todos como muy preocupados con esto. Pero esa bandera... Esa persona, el líder de este grupo, está profundo, no lo pueden encontrar. Y empiezan a aparecer hechos de violencia en torno a este grupo que se llama Los Menores, que tiene una inserción como bastante fuerte en la zona noroeste y en el norte de Rosario. Pero esa bandera fue puesta entonces por Los Monos como mensaje a Los Menores. Exactamente. Es esa. No respetamos a nadie y la palabra sapo, que alguien estaría hablando. Y le adjudican, de alguna manera, el asesinato de este muchacho Medina. Y ahora... En paralelo a esto, Luis, hay un caso que es revelador y que va a salir publicado en las próximas horas en ahí de Santa Fe. Desde hace mucho tiempo también venimos hablando del tema de las armas de fuego. O sea, cuando matan a alguien, cuando lo matan al gordo Samu, a este que le impara 16 tiros, de algún lado salen esas municiones, esas pistolas... Bueno, el fiscal Gastón Ávila empezó a investigar porque había alguna información relevante que le había llegado del ANMAC, que por primera vez empezaron como a tener algún control sobre el tema de armas. Bueno, detectan que en una armería en la zona sur de Rosales, que se llama Bordoni, que es una de las más importantes, había personas que eran supuestamente testacerdos, que compraron, por ejemplo, en un año, 47 pistolas. De esas 47 pistolas, 17 eran del mismo modelo y la misma marca. Por ejemplo, Taurus G3. ¡Qué dato! Entonces, en sentido común, un tirador deportivo nos va a comprar 17 veces la misma pistola. ¿Para qué va a comprar el arma repetida? Pero además, hay otra cosa, que es el tema de las municiones. Porque con la tarjeta de munición, un legítimo usuario puede comprar mil balas por mes. Y si estaban usando esa gente, estos testacerdos para comprar armas, también lo hacían para comprar balas. Hay 220 personas que aparecen como testacerdos. Imagínate la cantidad de balas que pueden comprar. ¡Qué trabajo de investigación, por favor! Lo extraño es que esta armería, y eso me lo ha contado gente que es tirador deportivo, que, por ejemplo, vos vas a comprar una caja de balas para ir al tiro a practicar, y la tenés que hacer en efectivo, cosa que va en contra de todos los controles. Y la sospecha es que usaban esas tarjetas para la compra de munición que se las daban a otros. Pueden quedar complicadísimos, porque puede ser el nexo entre la venta y lo que después termina pasando. Y eso no está... Claro, Luis, 31 allanamientos, y lo que fueron a detectar es que las personas que figuraban que habían comprado cantidades de armas en un año, no las tenían además a esas pistolas. Entonces, secuestraron celulares, secuestraron documentación. Ahora, el objetivo es, y que sería por primera vez, identificar ese mercado negro de armas que sirve para hacer mover los hechos de violencia, porque las armas son fundamentales, digamos. Es como los mismos narcos dicen en las escuchas telefónicas, la herramienta. La herramienta. ¿Qué clave esta investigación? Y sobre eso estás preparando una nota, en los próximos días. Y va a salir en las próximas horas. Gran abrazo, buen laburo, nos encontramos. Un abrazo, Luis. Impecable, impecable lo que acaba de contar, como se está armando este rompecabezas. ¿De dónde salían las armas? ¿De dónde salían las municiones? ¿Quiénes eran los 30ferros? 31 allanamientos, no tenían las armas, no tenían las municiones. ¿Cómo está todo? Es un ambiente de tanta corrupción. Noticias. Noticias.